En efecto, gracias. A partir de hoy, 31 de julio y por los próximos dos meses, la Catedral de San Isidro del General permanecerá cerrada debido a los trabajos de remodelación que se van a hacer en este templo católico. Son muchos los proyectos que se van a ir concretando a lo interno de la infraestructura. Recordemos que ya se realizó la pintura externa y ahora la intención es hacer dos grandes proyectos en primer lugar. Uno de estos va a ser el cambio del cielo raso, un proyecto importante que le va a dar más ventilación y además porque el mismo ahorita se encuentra muy deteriorado en muy malas condiciones. Y el segundo proyecto importante es la pintura interna de toda la Catedral. Correctamente, ayer a las 6 de la tarde fue la última Eucaristía celebrada por Monseñor Juan Miguel. A las 7 de la noche ya estaba todo el equipo trabajando del grupo de Maús y otros grupos apostólicos en donde se retiraron todas las bancas para evitar cualquier daño. Ya están ubicadas, están cubiertas, ya toda la Catedral está lista para ser intervenida. Ya hoy entraron los ingenieros que tienen que ver con la parte del cielo raso. Estamos listos para que Catedral se cierre los siguientes dos meses con la esperanza de que podamos terminarla o puedan terminarla ellos en estos dos meses, poderla abrir el primero de octubre. ¿Cuánto va a ser la inversión, don Daniel, acá en esos proyectos? Bueno, recordemos que lo que es el cielo raso son 93 millones, lo que es la pintura son 16 millones, 16 millones 600 mil. Está apareciendo un imprevisto que es la intervención del presbiterio, que el presbiterio no estaba contemplado en esa inversión, pero yo creo que sí nos dará los recursos para intervenirlo y poderlo integrar. El presbiterio estaba como un cuarto proyecto dentro del catedral, lo que pasa es que a la hora de tocar la pintura y tocar el cielo raso, necesariamente se tiene que intervenir el presbiterio. Entonces la capilla pasaría después del presbiterio, pero vamos a intervenir el presbiterio, que es lo que estamos considerando que eso podría oscilar en unos 12 millones, es la cotización que tenemos en estos momentos, es la única, vamos a ver si aparecerán algunas otras. Y una más que está apareciendo, que es la restauración del mosaico de San Isidro. Ya vino el restaurador con su familia a verlo, vino el viernes, me parece que fue que vino, usted lo había entrevistado y ya hoy he estado conversando con él, ya hoy el mosaico baja y ese mosaico, la restauración de ese mosaico de San Isidro está costando 8 millones de colones. Como parte también de este importante proyecto de mejoras, se ha identificado, por ejemplo, la necesidad de hacer cambios importantes aquí donde nos ubicamos, que es el presbiterio. Toda esta parte de atrás, todo esto se ha definido que se va a estar quitando. Vamos a mostrarles esta fotografía que nos compartieron propiamente la Comisión de Asuntos Económicos, vean ustedes, que muestra cómo era antes el presbiterio, que prácticamente era toda la línea al fondo y no existía una pared de por medio. Ahora la intención es quitar esa pared, realizar el tema de la reubicación de la cátedra, donde se sienta el obispo y por supuesto hacer cambios importantes acá en este punto y la intención es que la imagen que se va a restaurar también de San Isidro Labrador sea colocada al fondo de esa propia pared. Escuchemos. Bueno, es un poco regresar a lo que antes estaba. Recordemos que la sede de la cátedra del obispo estaba en la pared del puro fondo, se había hecho una mampara donde está la sede actual, esa mampara se estaría quitando, es una pared falsa, se estaría demoliendo y se estaría prácticamente regresando a lo que era catedral en su momento. Obviamente reubicando a San Isidro Labrador en su lugar de origen, reubicando también al crucifijo que estaría en la parte de abajo de San Isidro Labrador y luego seguiría la sede. Pues al final de cuentas es eso, es como rescatar la idiosincrasia de San Isidro y rescatar lo que teníamos. Pues eso también ha llevado una inversión. En su momento la hicieron y estaba bien, me imagino yo, pero en esos momentos, con el pasar del tiempo, ya se necesita restaurar nuevamente y en eso es lo que estamos nosotros. Y es que también, como les mencionaba, son cambios que se han ido detectando. Este proyecto del presbiterio estaba en cuarto lugar, pero tomaron la decisión de pasarlo a un tercer lugar debido a la importancia de los trabajos, las labores que se van a hacer a lo interno. También se va a trabajar en el tema de la accesibilidad, por ejemplo, en el tema de la población, sobre todo a la pila bautismal. Eso es otro de los proyectos importantes que se han detectado y que se tienen que concretar como parte de estas mejoras. Bueno, están apareciendo dos. Bueno, la rampa de acceso que definitivamente se va a hacer para que el presbiterio tenga acceso a la ley 7600. Recordemos que la pila bautismal está en el presbiterio y para cumplir con la ley 7600 ocupamos que la gente pueda accesar a la pila bautismal. Y ni qué le digo también del presbiterio, de los presbiterios que tienen alguna discapacidad que irían a hacer uso también de esa rampa. Pero también está apareciendo otra parte y es que tenemos que invertir también la reparación de la parte eléctrica. En el momento en que se toque el presbiterio, se tendrá que tocar la parte eléctrica. Bueno, ya también hoy en la mañana vinieron los ingenieros eléctricos, ya hacia la tarde vendrán a hacer un levantamiento de lo que tenemos, de lo que hay que corregir. Y bueno, la idea es ir avanzando por partes, van a ir apareciendo más cosas, pero bueno, esperamos que no aparezcan tan grandes, de inversiones tan grandes. Pero bueno, lo cierto es que los recursos están en manos de personas que saben, en el sentido de lo que hay que hacer aquí en Catedral, no se va a desperdiciar un 5, los recursos que se han hecho, esperamos invertirlos de la mejor manera y que las sugerencias y las recomendaciones de los técnicos que son los que saben, pues eso es lo que estamos nosotros siguiendo. Bueno, y es que uno de los objetivos también grandes de estos proyectos es ventilar un poco más la Catedral, ¿verdad?, que se calienta bastante durante el día. Parte es eso, el cielo raso tiene que venir a cumplirnos también esa labor, van en dos segmentos, hay un segmento que va más abajo que el otro, permitiéndonos una rejilla más ancha de la que tiene, pero esa rejilla no tendría ninguna funcionalidad si no tiene extractores. Entonces, en el cielo raso se van a poner 6 extractores, que son los que van a estar sacando el aire caliente y tirándolo al exterior. Eso va a permitir una circulación de aire más fresco y esperamos que con eso, pues Catedral por fin logre tener un poquito más de frescura, porque recuerde que el sol le pega en los ventanales en la mañana, en la parte que en el oeste y en el oeste toda la tarde del sol. Y entonces sí, sí se calienta muchísimo, ya sea la Eucaristía de las 4 de la tarde y 6 de la tarde, pues sí, efectivamente Catedral es muy, muy caliente. Son cambios importantes que se vienen a concretar a partir de este lunes 31 de julio, ya las empresas contratadas van a empezar a trabajar propiamente. Como ustedes pueden apreciar en esas imágenes, como les hemos mostrado, ya todas las bancas se encuentran a las afueras del Templo Católico, están ubicadas ahí precisamente a un costado de la oficina parroquial, porque es muchísimo el trabajo. Nosotros a través de TV Sur Noticias vamos a estar dándole seguimiento a todas estas obras, a todos estos cambios internos también, para ir mostrándoles a ustedes todos estos proyectos importantes que se esperan concretar. ¿Se espera? Esa es la intención, que el primero de octubre de este 2023 todo quede listo y que pueda abrirse nuevamente la Catedral a toda la población. En cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro, en TV Sur Noticias.